Desde el barrio El Madrid Salvaje, gratis, que me voy a ver a todos, loco. Nadie me quiere, eh. Nadie me quiere, eh. Nadie me quiere, eh. Nadie, loco. Nadie me quiere como el Millwall, sobre el beat haciendo el Bullwall, sonando siempre distinto, resolviendo mis asuntos, que en tal la suerte que no es pa' tanto. Los tengo siguiendo el rastro, soy puro, sincera, vano, oscuro, con todo claro, los pongo firmes Fidel Castro, me tienen envidia como un hermanastro, ni me conocían, ni están hablando, soy mejor que muchos que estás escuchando, solo que no chupo para llegar alto, escribo con ansiedad en mi cuarto, escuchando los latidos como martillazos, tú y la sorpresa, el maracanazo, esto es hardcore no pa' hippies, regala brazos, aguanto palos como Rocky, estoy sin batería y cinco rayas en el móvil, lo vi venir, vine, vive en fin, lo vi venir, vine, vive en fin, aguanto palos como Rocky, estoy sin batería y cinco rayas en el móvil, lo vi venir, vine, vive en fin, lo vi venir, me entiendes o te hago un croquis, soy medio irlandés por mi adición al whisky, más chula po' que el chotis, sois malos como chingrisky, te quiero lejos pero te tengo cerca, en mi reflejo se refleja pena, raperos, dais vergüenza ajena, lo hacéis por likes, yo porque no había cena, luces, cámara y acción, en esta escena soy la víctima, no el director, progreso adecuadamente hacia lo peor, hacia lo peor, desde menor, metido en jaleos, el chico que fumaba en el recreo, lo hace guapo pero vive feo, van de capos pero no los veo, aguanto palos como Rocky, estoy sin batería y cinco rayas en el móvil, lo vi venir, vine, vive en sí, lo vi venir, vine, vive en sí, aguanto palos como Rocky, estoy sin batería y cinco rayas en el móvil, lo vi venir, vine, vive en sí, lo vi venir, eh, vuestros huevos, Madrid salvaje, todos activos, eh, luego nos los pegamos todos, eh, V5 pa' todos y todas, ¡Fua!